Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé y eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Sharing for today Imagine there's no countries It isn't hard to do It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion to kill or die for Imagine all the people Imagine all the people Living life in peace You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine all the people Imagine no possessions Imagine no possessions Wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video